Se lo voy a dedicar respetuosamente a mi compadre que hoy nos acompaña en Torito Perea y su socio box. Vámonos con ese tema que es sonido arcoiris, en aquellos años lo dio a conocer para que baile mi hermana la Roberta, para que baile Andy, para que baile Katy, de la música de aquellos años de sonido arcoiris. Sonido Laconga lo tituló... ¡Arcoiris! Vamos a bailar con el señor Hugo Blanco y el tema nos dice... ¡Arcoiris! ¡Una cunha con arpa! Vamos a bailar sabroso... ¡Sabor! ¡Arcoiris! ¡Metro Perea! ¡La cunha! ¡Échale sabor! Y que sea como un regalo a un cigarro para mi compadre Torito Perea. ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Arcoiris! ¡Metro Perea! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya con sabor! ¡Algo para el mito y el bambán! ¡El Godori! ¡San Pedro Chincuncua! ¡Vaya! ¡Echale sabor! ¡Algo para Florecita Independiente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dice porque mi papá Pedro Perea venimos a apoyar! ¡Organización Cachorros! ¡Acabo de llegar! ¡Toda la banda de sanguero! ¡Vámonos! ¡Adiós! En la calle me encontró Satanás Y me dijo a Cuella y a Nadine así a Perea y nada más ¡Para Hugo! ¡Angélica Zurita! ¡Vámonos! ¡Arcoiris! ¡Sabrosos! ¡Mix! ¡Petro Perea! ¡La Cúmula! Y va dedicado para el Boli ¡Toda la K-39! ¡Papis! ¡Cría! ¡Queso! ¡Dana! ¡Calcet! ¡El Gordo! ¡El Mau y el Mildo! ¡El Belos! ¡Cachis! ¡Manuel y Jorge! ¡Todos los tierras! ¡Feliz rey dos! ¡Vix! ¡El Robea! ¡La Cúmula! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Dicen y ya vienen y temblando! ¡Salo para Ale, Chavito y el Gutis! ¡Y el famosa porre de Atenco! ¡Calla! ¡Échale sabor! ¡Ajá! ¡Échale sabor! ¡Salo para Melody! ¡Anita! ¡Fabelita! ¡Betty! ¡Mari! ¡Ahí va para el guicho y su primo el Boli! ¡Vámonos! ¡Organización Caguamos! ¡Organización CMS! ¡Vámonos! ¡El Richard! ¡El Junior! ¡Para el mar! ¡Vámonos! ¡Échale sabor! ¡Aquí está mi compadre el chango! ¡Y su esposa la abuelita! ¡Vaya con sabor! ¡Mi compadre el papayín! ¡Allá en las 5 de mayo! ¡Allá! 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 Para mi eterno mal secreto, el parte del Bobo, vámonos, yaigo Brian Salinas y Etito Conca, vámonos, vaya con sabor, para Tadeo, Tadeo qué, Vix, así, y Sesosa Inaiz, ahí va, ahí va, todos mis haigados, el chente, la tortuga, el chulcito, el cepillo, el cubano, toda la bola ocho, Santa María de Juan Urco, la conca de corazón, Vix Pedro Perea Hoy nos acompaña mi hallado Ángel, su esposa Arely, todos los megavatos, Roy, Juanito, Danisa, Zoe, Elvich, Charrizov, hoy en casa con su mami papi, Vicks, el romero, un gato Échale el sabor, ajá, dice para el grupo ya no me siento solo del cólicos anónimos, de todos los tierras Y el pastelito, échale el sabor, Vicks, Pedro Pérez, la cuna Sabroso, Vicks, Pedro Pérez, la cuna Para Sol Sánchez, Solida y Lucía Latina, toda la gente de San Francisco pues toma, de parte de Adrián de la Vega Vicks, Pedro Pérez, la cuna Ahí va para Vega, para Yasmín, Somón de Naga Para la chica de los ojos bonitos, Adrián de la Vega Vicks, Pedro Pérez, la cuna Arcoiris Solo para el Bambam, el Miki, el Godoy y para el Junior, para el Matías Vámonos La cuna Ese Torito Pérez Sescosa y vos Toda la familia García Vicks, Pedro Pérez La cuna Organizaciones Unidas Escoto y Puebla Niños Obres Yogis, Huila, Pancho, Zamora Club Inalcanzable Sextizo, El Chico Sin Barrio Armando Gutiérrez Ajá La cuna Se va la cumbia Se va la cumbia Arcoiris Sabor Ahí va para la Cassis El Borreito Chiquis y Mayra Ese chango con mucho amor Ajá Se va la cumbia Arcoiris 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 Lo